Chicos, ya falta nada para que salga FIFA 23 y hoy empezamos con los equipos iniciales El equipo para arrancar en el juego, así que muy atento porque hoy vamos a empezar con un equipazo Que va a ser muy barato y que va a rendir de lujo Equipo de la liga, si quieres ver más equipos estos próximos días por aquí por el canal Revienta el botón de like y suscríbete si todavía no lo estás, es gratis, no cuesta nada Venga, apoya el canal Ojo chicos porque IGEBAUL se la ha vuelto a sacar, las monedas más baratas que nunca Si quieres tener el equipo de tus sueños, compra tus monedas en la página más barata y fiable del mercado Con el código ERNEST, descuentazo brutal IGEBAUL, todo en la descripción Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal Y chicos, estamos con los equipos Hoy vamos a empezar con un equipo inicial y nos vamos a por la liga, vale Vamos a por un equipito de la liga que yo creo que es muy completo Creo que es un equipo que tiene que rendir de lujo y que además no será nada caro, vale Si que hay cartas que puede que cuesten un poquito más de monedas Pero todo esto lo vamos a analizar hoy aquí en el canal La verdad que creo que se queda un equipo bastante guapo Y os lanzo un reto, de acuerdo Quiero que este vídeo llegue rápidamente a mil likes, vale ¿Para qué? Para que mañana os traiga por aquí por el canal Otro nuevo equipazo inicial de otra liga, nacionalidad o lo que queráis Dejarme en los comentarios cuál sería ese próximo equipo que os gustaría ver Equipo para empezar, equipo evidentemente un poquito barato Que no sea demasiado caro porque es que si no, ¿quién lo va a comprar al principio? Nadie Y por cierto, también te quiero recordar que este año estamos colaborando con Eneva Eneva es la mejor página web para comprar juegos, tarjetas PSN, todo digital, vale Y también podéis vender vuestros juegos y demás Es una web que la recomiendo 100% y que además sobre todo ahora os viene de lujo ¿Por qué? Pues porque yo sé que mucha gente todavía no tiene el juego comprado O quiere pillar tarjetas de PSN para tener FIFA Points Todo esto lo podéis hacer mucho más barato en Eneva Os lo estaré dejando lo primero de todo en la descripción Así que pasaros, echarle un vistazo, vale Porque realmente merece muchísimo la pena Yo desde aquí os lo recomiendo 100% Yo lo he utilizado y la verdad que va de locos Así que ya sabes, ahí abajo Y bueno gente, pues ahí estáis viendo el campo, vale Yo voy a colocar la 4-4-2, ¿de acuerdo? ¿Por qué la 4-4-2? Pues porque es la formación que mejor me ha funcionado en FIFA 22 Y es la que quiero empezar utilizando en FIFA 23 Luego ya veremos, luego quizá pues cambie, ¿no? Luego a lo mejor me gusta jugar con MCO O me gusta jugar con los extremos más adelantados Con una formación tipo 4-3-3 Ya veremos, ¿vale? Porque todavía evidentemente es muy pronto para hablar de esto Cuando ni siquiera tenemos el juego Pero lo que sí tenemos son las cartas, la base de datos Y ya vemos algunas cartas muy interesantes Y algunas que bueno, pues por la condición de la carta Este año también pensamos que puede funcionar de locos, ¿vale? Vamos a empezar chicos por la portería Donde vamos a poner este portero que este año no iba mal Ruiz Silva Y realmente es un portero que bueno, tiene buenos reflejos Y particularmente es por lo que me gusta O sea, tampoco me he vuelto loco buscando porteros Porque realmente lo del tema del portero ya sabéis Luego cuando empezamos ya a jugar Ya vemos que portero es el que está roto Que portero es el que para casi todo Así que ahí ya vemos los porteros checados, ¿no? Pero de momento de primeras, pues a mí este Ruiz Silva me ha llamado Bastante la atención Además, bueno, una media 80 Portugués, que bueno, sí es una nacionalidad Que no está del todo mal Pero tampoco es que sea una locura Por lo tanto yo creo que al final es una carta Que puede ser bastante barata, ¿vale? Esa es un poco mi opinión Pero ya veremos, ¿no? Desde luego yo creo que este Ruiz Silva sí que funcionará bien Pero evidentemente el portero hay que verlo Vamos a ver los centrales Yo he puesto a este Aidu He puesto a este Aidu porque me ha gustado el 75 de ritmo 75 de ritmo y 88 de físico, ¿vale? Creo que es una carta que va a funcionar muy, muy bien este Aidu Además, nacionalidad rara, del Celta Claro, creo que puede ser muy barata esta carta también de Aidu Pensad que al principio los centrales que tengan más de 80 de ritmo Sinceramente creo que pueden ser muy caros Y tampoco creo que necesitemos un ritmo exagerado En los centrales, sobre todo al principio del juego Sí que os recomiendo 100% que le pongáis un estilo de química Que le suba un poquito la velocidad, ¿vale? Pero yo buscaría centrales que no sean tampoco los más rápidos del juego Porque esos van a estar carísimos, ¿no? Otro que cumple esta función es Hermoso, chicos Mario Hermoso que sí que puede ser un poco más caro Porque, bueno, al final, bueno, pues es español y tal Y, bueno, se le puede utilizar más en híbridas Y sí que es más completo porque fijaos que la defensa la tiene en 81 Juntos, Aidu y Hermoso yo creo que lo van a hacer bastante bien Porque uno tiene mucho más defensa El otro tiene bastante mejor el apartado físico, ¿no? Como es Aidu Por lo tanto, oye, me parece que puede ser una muy buena pareja de centrales Que se complementen bien No son los más rápidos del juego Pero tampoco son lentos Por lo tanto, creo que van a estar ahí Van a estar en un buen precio, sinceramente, ¿vale? Luego tenemos a Alex Moreno, chicos Un jugador que siempre cumple bien O sea, es un tío que corre Y nada más Es un tío que corre, punto O sea, tampoco hay que buscarle mucho más a un lateral al principio del juego Yo no me volvería loco invirtiendo demasiado Yo miraría que tuviera buen ritmo Que defensivamente tampoco sea malísimo Así que, bueno, Alex Moreno me parece bastante bueno Por la derecha, chicos Pues Montiel Montiel, un jugador que se lo usó mucho en FIFA 22 Yo creo que en FIFA 23 no se lo va a utilizar demasiado Pero, bueno, me parece una carta decente, ¿no? 83 de ritmo Tiene buen físico, no sé si Y, bueno, quizá lo que yo haría sería poner a Montiel Al lado de Hermoso, que tiene peor físico, ¿no? Y a Aidu al lado de Alex Moreno Tal cual lo estáis viendo por aquí, ¿no? Bueno, ya veremos luego eso in-game A ver cómo se nos acopla mejor Pero de momento yo optaría por ese Montiel Que la verdad que me parece una carta con bastante, bastante buena pinta Quizá un poquitín más de ritmo le iría bien Pero bueno, de momento vamos a confiar en este Montiel En el mediocampo, chicos Bueno, vamos a empezar por las bandas Y es que aquí vamos a encontrarnos con Chucuece Un jugador que Simplemente lo he puesto pues para que corra O sea, al final en una 4-4-2 Creo que va a ser muy barato Jugador también con una nacionalidad no muy utilizada como es Nigeria Y yo, sobre todo con Chucuece, he pensado en correr ¿Vale? 4-4-2 Las bandas Nos interesa gente muy rápida Por el otro lado, pues vamos a colocar a Danjuma Danjuma, otro jugador que este año Es una carta interesante Ya veremos qué pasa luego in-game Pero bueno, hay varias alternativas, varias opciones Y por lo tanto yo creo que Danjuma va a ser barato Pensad que estoy buscando siempre alternativas Más o menos baratas Alguna carta puede que se nos vaya un poco más en precio Pero lo que es el conjunto del equipo Creo que va a ser bastante, bastante baratito Y que bueno, pues que al final vais a poder Comprar a estos jugadores por muy poquitas monedas ¿Vale? Continuamos chicos Danjuma, pues carta también bastante buena Como veis, los jugadores de banda Pues con buen regate Y sobre todo, también buen ritmo Jugadores de mediocampo, chicos Vamos a encontrarnos aquí a Kamavinga Que sin ser una locura La carta en principio no te va a parecer una locura de carta Pero sí que quiero que tengáis claro Que Kamavinga va a ser un jugador Que va a funcionar muy, pero que muy bien ¿Por qué? Porque al final chicos Este año ya iba de locos Kamavinga Y yo creo que el año que viene También va a ser una carta Muy, pero que muy utilizada En este FIFA 23 creo que también va a ser Una carta muy utilizada ¿Vale? Jugador que es súper completo Se verá que el tiro lo tiene un poco bajo Pero habrá que ver luego Si está chingame y demás Pero como veis súper rápido Para el principio del juego 76 está bastante bien 78 de pase 78 en físico 81 en regate Y además Kamavinga tiene las 4 de skills Ya digo La carta no parece una locura Pero la carta De este Kamavinga Sin duda Yo estoy convencido de que va a ser Muy, pero que muy bueno Ahora chicos Nos encontramos por aquí Con Sergi Darder Esta carta Esta carta de Sergi Darder Es una locura O sea No tiene mucho sentido ¿Vale? Lo tiene todo Fijaos ahí Muy alto 82 en ritmo 82 83 perdón En regate 82 en pase Números muy buenos Para un jugador de medio campo Y luego además Bueno Defensivamente cumple con 74 77 en físico Y 74 en tiro Quizás un poquito lo más bajo que tiene Me recuerda un poco al Mikel Merino Del año pasado No sé si recordáis Que se lo utilizó muchísimo Este Sergi Darder Yo creo que se le va a utilizar En muchísimos equipos ¿De acuerdo? Yo creo que sí Yo creo que va a ser una carta bastante usada Porque además tampoco creo que sea caro Sinceramente No me parece una carta tampoco Como para que cueste mucho Así que ojito Con ese Sergi Darder Y ahora chicos Nos quedan los jugadores de arriba Los delanteros centro Jugadores donde vamos a invertir Un poquito más Pero tampoco demasiado ¿Vale? Creo que algunos vais a pensar Pero este va a ser muy caro y demás Y vais a ver que no ¿Vale? Aquí tenemos a Iñaki Williams Un jugador Un jugador Que a mí particularmente Me parece que Es bastante malo Bastante malo Y eso va a hacer que prácticamente Muy poca gente Lo utilice al principio del juego Pero Pero también quiero deciros Que si jugáis con dos delanteros Es una muy buena opción ¿Vale? Porque el tío tiene 94 de ritmo Es muy rápido Pero ya os digo 78 de regate Y dos de pierna mala Jugador que va a haber que saber utilizarlo Y yo recomiendo que lo pongáis Combinado con otro delantero Nunca utilicéis como delantero único Porque al final Es un tío que regatea fatal O sea 78 de regate Es horrible Y encima Tiene ese hándicap Como digo De la pierna mala Que le han puesto dos estrellas ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de Iñaki? Que es súper rápido Es súper rápido Y esto nos va a dar lugar A Pues muchas opciones ¿Vale? Por ejemplo Podríamos poner a Iñaki Tirarlo a banda Y a Dan Yuma Ponerlo delantero centro Esto es una opción muy buena Porque al final tenéis Un tío súper rápido como Iñaki Lo ponéis en una banda Y utilizáis A Dan Yuma Que tiene muy buen tiro Que caos Tiene tiro 81 Lo ponéis de delantero Estas son opciones Que Bueno pues Tenemos Opciones que se pueden presentar Y que en un momento dado Podemos optar por hacer Algunos de estos cambios ¿No? ¿Qué pasa? Que aquí hay gente Que está diciendo No Quizá Morales Yo creo que Morales Por ser Morales Va a ser una carta Que va a ser algo caro Además aparece en banda Y habría que ver luego El tema de la química Pero De primeras aparece en banda Y yo no optaría Por poner a Morales Hay un jugador Que a mí me llama mucho Creo que va a ser un poco más caro Pero creo que va a ser Un poco la clave también Del equipo El que nos va a marcar más La diferencia Que es Mateus Cuña Como estáis viendo aquí Creo que puede ser caro Pero tampoco demasiado chicos Porque tiene solo 81 Solo 81 de media Y tiene Como veis 84 en ritmo 84 en tiro Y tiene las 4 y 4 Esto sí que va a hacer Que Mateus Cuña Sea un poquito más caro Quizás sea la carta Más cara del equipo Pero ya os digo O sea Veo todas las cartas Costando Mil monedas Aproximadamente Mil Mil quinientas Algunas a lo mejor Sergi de Arder Igual te vale Dos mil quinientas Hermoso A lo mejor otras dos mil Pero yo no veo Este equipo costando Más de 25 mil monedas 30 mil como muchísimo Vale Y sobre todo ya os digo Porque Mateus Cuña Sí que puede que nos cueste Cuatro mil Cinco mil monedas Vale Pero el resto del equipo Estará como en las 20 mil monedas Ya os digo que no va a ser caro O sea El resto de cartas Yo creo que van a ser Bastante bastante baratas Así que chicos Equipazo inicial De la Liga Santander De todas maneras Como digo Si veo muchísimo apoyo En este vídeo Por favor Todo el mundo Reventando el like Vale Mañana mismo Tendréis un nuevo equipazo Inicial Por aquí por el canal Equipitos baratos Equipitos para empezar Y bueno No sé Quizá nos vayamos a la Premier Quizá a la Ligue 1 Quizá tiremos por franceses No lo sé Mañana Os traeré Nuevo equipazo Si veo mucho apoyo Así que venga Revienta el like Y chicos Si no estás suscrito Suscríbete No sé a qué esperar Y bueno gente Pues llegamos al final De acuerdo Eso ha sido todo En el día de hoy La verdad Videazo brutal Un vídeo que tenía Muchísimas ganas ya de hacer Tenía ganas ya de tener La base de datos abierta Y ya empezar A analizar cartas A montar equipitos Y bueno Esto va a ser Lo que vamos a hacer Los próximos días Hasta la salida del juego Que es muy pronto Vale A partir del día 27 Ya tendré el juego aquí En estas manos Y podré Comentaros de todo Traer equipos ya finales Con los jugadores Probándolos En mis propias manos Algo que la verdad Que tengo muchísimas ganas Ya de empezar a traer Todo este tipo De contenido Así que bueno Espero que este vídeo Te haya gustado Espero que te sirva Que te valga Para pillar alguna idea O directamente Que copies el equipo Si te ha gustado Recuerda por favor Reventar el botón de like Suscríbete al canal Te dejo un botón por aquí Con un solo clic Te suscribes Y es gratis Que ya te lo he dicho antes Pero por si no te has enterado Es gratis Y por aquí te dejo Dos vídeos Que hemos subido Recientemente Por aquí por el canal Dos vídeos además De FIFA 23 Que te van a venir muy bien Para saber Cómo empezar De la mejor forma posible Y no cometer Ninguna cagada Así que yo que tú Me pasaba por estos vídeos Señores Nada más por mi parte Eso ha sido todo Nos vemos mañana Como siempre Con un nuevo Videazo Adiós Adiós